Vamos a continuar porque ya le hemos adelantado la traición de Sánchez a Zapatero. Atención que Zapatero ha traicionado a Sánchez y respalda a Irene Montero pese a los 1.100 beneficiarios del solo CSI. Si bien ningún miembro socialista del Ejecutivo acudió a la entrega de los galardones, el líder del PSOE rompió con las órdenes de Ferraz y José Luis Ruiz Zapatero traicionó a Pedro Sánchez durante la conmemoración del orgullo LGTBI. A pesar de que directamente el presidente del gobierno lleva las últimas semanas intentando marcar distancias con la ministra de Igualdad por la chapucera ley del solo CSI, ahora toda la estrategia de Moncloa tambalea por el inesperado apoyo del presidente del gobierno a la pareja de Pablo Iglesias durante la entrega de los premios Alcoiris. Si bien ningún miembro del PSOE acudió a la entrega de los galardones, Zapatero sí rompió con las órdenes de Ferraz y se sumó a otros líderes de Podemos, la ministra de Derechos Sociales Belarra y también Lili Bestringe. Ahí no acudieron ni Yolanda Díaz ni Alberto Gazón. Si la sola presencia de Zapatero en un evento sacudía a la estrategia electoral del PSOE, sus palabras no fueron tampoco de ayuda para los intereses de Moncloa, ya que el ex líder socialista no dudó en presumir este Ministerio de Igualdad, me gusta. Llegó a decir esto el señor Zapatero. Atención amigos, que claro, si es que Podemos de quien depende, depende de Venezuela. ¿Quién va a financiar Podemos? Venezuela, una potencia extranjera financiando un partido político para controlar España. Es que el PSOE, por un lado, es Venezuela el que financia Podemos para controlar España, por otro lado, al parecer, y todos los indicios dicen que el PSOE tiene algunas relaciones muy sospechosas con Marruecos, y la cuestión es que la izquierda, amigos, nunca, nunca gobierna para el interés del pueblo, porque están sometidos siempre a esos chantajes externos de potencias extranjeras. Y ahí tenía que estar Zapatero, tenía que estar apoyando a Javier Montero. ¿Cómo no va a estar ayudando a Montero, si Zapatero es el embajador de Venezuela? Y decirle que, hombre, pues sí, hay que cuidar a la niña, que ha sido muy torpe, pero no ha sido tan mala de todo, porque sus leyes han sido muy buenas. Mientras Sánchez, amigos, sale, corre como la pólvora, olvidándose de la señora Irene Montero.